Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Bueno, ya es oficial, Warner Bros. confirmó el pasado día 25 de noviembre que Johnny Depp está definitivamente fuera de las precuelas de la franquicia de Harry Potter en la saga de películas de animales fantásticos y donde encontrarlos, que actualmente está rodando la que será su tercera entrega. Esto es que el actor dejará de ser Grindelwald, que era la principal némesis de esta saga de películas y además ya se ha confirmado quién será el actor que le sustituya, que es el protagonista de nuestro vídeo de hoy, aunque lógicamente y a tenor de que Depp ha salido de la ecuación de esta saga de películas por su conflicto con su expareja Amber Heard. Os estaréis preguntando qué ha pasado con la actriz, también ha dejado de ser nera en las películas de superhéroes de DC, que también son producción de Warner Bros. Pues, ¿vosotros qué pensáis? La respuesta es que no, la actriz ha confirmado que estará en Aquaman 2 y en todas las demás películas en las que le llame. Muy bien, Hollywood, a esto se le llama tener el mismo rasero para hombres que para mujeres. ¡Enhorabuena! Aún no se sabe exactamente si omitirán el hecho del cambio físico, del cambio de rostro de Grindelwald en la tercera entrega de la saga de películas. Pero bueno, si quisieran justificarlo de alguna forma, pues tampoco tendrían mucho problema. Pues recordemos que Grindelwald, con una identidad falsa, también aparecía con otro rostro en la primera entrega de Animales Fantásticos y donde encontrarlos, en este caso en un personaje que encarnó el actor Colin Farrell. En cualquier caso, y como ya sabréis, por lo menos porque lo habréis visto en el título del vídeo, se ha confirmado también, ya es oficial, que el nuevo actor que interpreta Grindelwald será el actor danés Mats Mikkelsen, que es un actor de 55 años, del que vamos a hablar un poco porque seguro que os suena un poco su cara pero no sabéis exactamente de qué. Bueno, pues vamos a empezar analizando a este actor. El actor, él empezó como bailarín, estuvo siendo bailarín durante más de una década y luego se hizo una estrella en Dinamarca con producciones de allí, que lógicamente aquí no hemos visto, aunque empezó a destacar hace casi ya dos décadas y voy a empezar recomendando una película que desde que se estrenó en el año 2012 lo hago por activa y por pasiva. La película es también una producción danesa, se estrenó en Estados Unidos con el título de The Hunt y aquí lo hizo también con la traducción literal, que sería La caza, y es una película por la que ganó el premio al mejor actor en el festival de Cannes, una película del año 2012, película donde interpreta a un profesor de un jardín de infancia que es acusado de haber abusado de una de sus alumnas, de una niña muy pequeña. La película te deja con una impotencia por dentro, o sea, es un drama bestial, desglosando las repercusiones que esta acusación tiene, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Y digo, cuando la estás viendo, te deja con una impotencia enorme, porque tal y como se desarrollan los acontecimientos, te da la sensación de que cualquiera podría ser acusado de algo así y no se aplicaría en la presunción de inocencia, igual que tampoco se aplica con Johnny Depp. Es decir, que te podría pasar a ti mismo. Y de ahí, seguramente, a Mads Mikkelsen le pondréis su rostro por haber sido Hannibal Lecter en la serie Hannibal de la NBC, que tuvo tres temporadas entre 2013 y 2015, serie que desarrolló Brian Fuller según el personaje creado en las novelas de Thomas Harris. serie que al final acabó siendo cancelada por los bajos índices de audiencia, pero que paradójicamente está considerada como una de las mejores ficciones televisivas de todos los tiempos, sobre todo en el género del terror y donde Mikkelsen conseguía algo que parecía imposible y es hacer olvidar, olvidar, aunque sea fugazmente, la encarnación que del mismo personaje hizo en, creo que fueron en total tres películas, el gran Anthony Hopkins. Pero yo llevaba, o llego a hablar de este actor desde hace casi 20 años, 20 años porque la primera película que di donde aparecía Mads Mikkelsen fue 2003, en 2003, en una película española, ojo, española, en Torremolinos 73 de Pablo Berger, una película mayormente protagonizada por Javier Cámara y Candela Peña, que era una comedia un tanto bizarra como las películas de Pablo Berger, donde seguíamos a un vendedor de enciclopedias que por azares del destino acaba convirtiéndose en director de cine para adultos junto a su mujer en películas que se convierten en un éxito en países escandinavos, de ahí la aparición de Mads Mikkelsen. Su vinculación con nuestro país no termina ahí, y es que Mikkelsen junto a su mujer y sus dos hijos, creo que tiene dos hijos, veranea o pasa gran parte de su tiempo en Mallorca, donde tienen una casa, aunque su residencia oficial sigue siendo en Dinamarca, en su país de origen, no se han trasladado a Hollywood. Y todo ello pese a que un año después, de hacer Torremolinos 73, en el año 2004 ya empezó a aparecer en superproducciones de Hollywood como en la nueva reinterpretación de la leyenda del Rey Arturo que hizo Antoine Foucault con producción de Jerry Bruckheimer, donde Mikkelsen encarnaba a Tristan y Clive Owen en el Rey Arturo y Ian Gruffut, nunca sé si pronuncio bien el nombre de este actor, era Lancelot, aunque su papel como villano más recordado fue dos años después, en 2006, dentro de la nueva adaptación de Casino Royale, siendo el primer villano de la era, Daniel Craig, película que dirigió Martin Campbell y que definitivamente le puso en el disparadero de los grandes proyectos de la meca del cine. Y su papel en Casino Royale hizo que Mikkelsen ejerciera de villano o de secundario de lujo en otras producciones similares. Por ejemplo, en el año 2010 estuvo en un papel secundario dentro del remake de la película de 1981, Furia de Titanes, en este caso dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Sam Worthington, que acababa de salir de Avatar y donde estaba respaldado por actores de lujo como Liam Neeson y Ralph Fiennes. También estuvo en la nueva adaptación Una Más de los Tres Mosqueteros, que dirigió Paul W. S. Anderson, donde Logan Lerman era el nuevo D'Artagnan y donde también aparecía la pareja de Anderson, Mila Jovovich y el actor Orlando Bloom. Y como villano genérico de películas de Marvel, también lo pudimos ver en 2016 en la adaptación de Doctor Strange, mayormente protagonizada por Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams o Tilda Swinton. Nos quedaría en este repaso de las películas, digamos, más fácilmente accesibles para que le podáis echar un vistazo, le rescatéis de la memoria de cara a esa tercera entrega ante Animales Fantásticos, pues nos quedaría, digo, su participación en la precuela Rock One de Star Wars, que dirigió Character Wars en el mismo año, en 2016, película mayormente protagonizada por Felicity Jones o Diego Luna, por ejemplo, que es, hasta que se estrenó de Mandalorian, lo mejor que ha hecho Disney con la franquicia intergaláctica auspiciada en su día por George Lucas. Antes de que nos llegue su encarnación de Grindelwald en Animales Fantásticos, también podremos verle en Chaos Walking, la primera entrega de la adaptación de una trilogía de novelas distópicas, con lo que me gustan a mí las distopías, película Chaos Walking, que ya hemos visto un primer tráiler, película que dirige Doug Liman y que está protagonizada por Daisy Ridley, precisamente, una de las principales protagonistas de la última trilogía de Star Wars, y el flamante nuevo Spider-Man, Tom Holland, película que deberíamos de haber visto este mismo año, pero que se ha aplazado para enero del próximo año 2021, y estaréis pensando, ah, es por lo de siempre, por el COVID, pues no, no. Esta película se aplazó porque tuvo unos pases previos con audiencias, que es lo que se suele hacer con superproducciones de Hollywood, y recibió muy malas críticas. Así que tuvieron que redirigir bastante parte del metraje, lo que no pinta del todo bien, aunque bueno, lo que hemos visto en el tráiler, pues quizás, quizás, hagan algo curioso. ¿De qué trata Chaos Walking, ya que estamos? Bueno, pues su premisa argumental nos sitúa en un planeta donde por algún motivo las mujeres son prácticamente inexistentes, y los hombres viven asolados por una especie de enfermedad que ellos llaman ruido, donde todos sus pensamientos puedan ser escuchados por el resto de habitantes del planeta. Y a ese planeta, pues llega el personaje de Daisy Ridley, y... se lió la paga monumental. En fin, de todos estos proyectos seguiremos hablando aquí en Orgullo Fan, pero tendrá que ser en un nuevo vídeo, porque el del día de hoy ya ha terminado. Y sin más, yo me despido, aunque, como siempre te recuerdo que si te ha gustado, pues le des like, te suscribas, actives las notificaciones, comentes, compartas, todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo a este o este canal, del que hoy me despido con un fanático, saludos amigos, chao.